Chevron recorta gastos en Venezuela por bajos precios del petróleo y además de esto, Estados Unidos estudia no renovar licencia de Chevron en Venezuela. Busca minimizar el comercio petrolero en ese país. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Muy bien, hemos hecho un seguimiento día a día muy exhaustivo de todo lo que ocurre en nuestro país, de todas las sanciones que Estados Unidos todos los días busca implementarle al régimen de Nicolás Maduro para meter presión y poderlo sacar de la presidencia, poder reinstitucionalizar todo el país y de alguna manera reactivarlo democráticamente. Pues bien, ¿ustedes conocen esta empresa norteamericana Chevron? Muy bien, para quienes no sepan, Chevron es una empresa de petróleos norteamericanos o norteamericana quise decir, en la que opera en diversos países que tienen alianzas con Estados Unidos en el sector petrolero. En Venezuela evidentemente trabajan con PDVSA, similar a las operaciones que tenían o a la alianza que tenía la empresa Rosneft de la empresa petrolera Rosneft de Rusia que pues hace una semana, hace algunos días, dijo, ¿sabes qué PDVSA? Me voy de aquí, no sigo contigo, no puedo continuar, Rusia asumirá mi cargo o asumirá mis gastos, mis compromisos con ustedes. Y se fue. Pues bien, esa fue la primera petrolera que le quitó la alianza o la ayuda a PDVSA en Venezuela. Pues ahora viene la segunda. Y esa primera lo hizo por medidas o por presión de los Estados Unidos. Ahora vamos por la segunda. Chevron. Sí, señores, ellos sí seguían trabajando conjuntamente con Venezuela, tenían su alianza estratégica o tienen su alianza estratégica con Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos. Primero Chevron dice que va a recortar los gastos operativos por la caída abrupta del petróleo. Pero ahora también los Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? No sé si te renueve la licencia para operar en Venezuela. Si eso ocurre, señores, si eso ocurre, Venezuela puede caer en una crisis o en una bancarrota muy grande, gigantesca. ¿Por qué? Bueno, porque el máximo comprador de petróleo de Venezuela son los Estados Unidos. Y aquí vienen varios escenarios que están ocurriendo en el país. El primero es que Venezuela ha bajado su producción de combustible en más del 50 por ciento. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento a sus máquinas, a su operatividad. En los últimos años ellos han bajado drásticamente. Nosotros llegamos a producir en Venezuela hasta un millón doscientos mil barriles de petróleo por día. En la actualidad, el último cálculo, el último censo que hizo PDVSA estaba en doscientos mil por día, menos de doscientos mil. Con la bajada o con la caída de los precios del petróleo vino otro golpe económico para el país. Con la salida de Rosneft, un máximo, un gran aliado para PDVSA, pues es otro golpe. Y ahora Chevron. Y Chevron siendo además una empresa norteamericana y Estados Unidos siendo el mayor país comprador de petróleo de Venezuela. Además Chevron, entre las alianzas que tiene con Venezuela, es que ellos son los que refinan, los que hacen el combustible con el petróleo de Venezuela. Venezuela les envía el petróleo, Chevron lo procesa y se lo intercambia, o el pago se lo intercambia por combustible. Si Chevron se va, en Venezuela se va el combustible. Mucho cuidado con eso. Se acaba por completo. Pero entonces vamos a desarrollar la nota. Empecemos por los recortes o por el recorte de gastos que Chevron tiene en mente ejecutar en Venezuela por esta crisis del petróleo. Chevron recorta gastos en Venezuela por bajos precios del petróleo. Las operaciones se mantienen en el país sudamericano. La empresa aún espera que Estados Unidos le renueve la licencia para continuar operando. Pero recordemos que los Estados Unidos, se los dije al inicio del material, está evaluando si realmente le va o no le va a renovar la licencia de operatividad a Chevron dentro de Venezuela. Entonces Ray Ford, portavoz de la petrolera estadounidense Chevron, informó que debido a los bajos precios del petróleo se han ajustado los gastos en empresas mixtas no operadas por la empresa venezolana PDVSA. El portavoz además aclaró que las operaciones se mantienen en el país sudamericano y que aún esperan que Estados Unidos les renueve la licencia para continuar. Las actividades de Chevron en Venezuela se mantienen en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes, así lo señaló. Pero entonces hablemos un poco sobre la licencia que Estados Unidos tiene en mente no renovarle a la empresa Chevron para operar en Venezuela. Si esto ocurre, vuelvo y les digo, se paraliza el país porque no habrá combustible. Eso es algo delicado. Entre otras ayudas, entre otras tantas ayudas que Chevron realizaba a PDVSA, alianzas estratégicas que ayudaban al país. Y Chevron sigue esperando. Mira, ¿me la vas a renovar o no? Entonces, Estados Unidos está estudiando no renovar la licencia de Chevron en Venezuela, pues busca minimizar el comercio del petróleo en ese país. El gobierno de los Estados Unidos se está preparando para imponer más medidas la próxima semana con la que busca minimizar la comercialización de petróleo venezolano, incluida la no renovación de una licencia que le ha permitido a Chevron Corp mantener relaciones de negocios con la estatal petrolera Petróleos de Venezuela. Así lo dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, según reseñó la agencia Reuters. Estados Unidos además impuso severas sanciones a Venezuela a principio del 2019 en un intento por presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Pero en este año 2020 las sanciones han sido como que un poco más fuertes, han sido más contundentes. De alguna manera, pues Estados Unidos ha ejercido mucha presión en Venezuela para que Maduro diga, ay sí, ya me voy, me entrego. De hecho, hay muy fuertes rumores de que a Maduro se le está temblando ahí el coroto, como decimos en Venezuela, pero nada confirmado. Así que nosotros no podemos ser portavoz de noticias falsas. Sin embargo, pues Estados Unidos, esta sería una cuarta sanción en menos de un mes, en lo que va de mes, que le aplica a Venezuela. La primera fue la orden de captura a más de 15 funcionarios del régimen de Maduro y la recompensa por cada uno de ellos o por quien dé información por ellos. Ya dos se entregaron. La segunda fue cuando le sugirió a el gobierno de Maduro, mira, sígueme los 14 pasos para poder reinstitucionalizar el país. Vete del poder y te levanto las sanciones. La tercera ha sido el bloqueo naval en las costas venezolanas para que no aproveche Maduro esta crisis sanitaria mundial que hay en todo el planeta y que está atacando a Venezuela para poder seguir haciendo sus negocios de narcotráfico. Y entonces este bloqueo naval en las costas del país son para que no exporten o no salga el narcotráfico, no continúen con sus operaciones de narcotráfico. Y ahora esta cuarta es que si ya se le va a vencer la licencia a Chevron y Estados Unidos está pensando no renovársela. Esto traería duras consecuencias a Venezuela. Las exportaciones de petróleo de Venezuela han caído en un tercio desde que están vigentes las sanciones, sin que ello haya afectado en gran medida a Maduro, que ha permanecido en el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, así como las naciones aliadas como Rusia, China y Cuba. Aunque Rusia está como que bueno por un compromiso de siendo aliado de Venezuela. Ahora bien, ¿qué sucede con cuándo es que se vence la licencia de esta de Chevron en Venezuela? Según información que nosotros hemos pues extraído de diversos portales web, la licencia de Chevron está muy a punto a punto de ser vencida. De hecho, expira el 22 de abril según el portal web Panamapost. El 22 de abril se vence esta licencia, señores. Es decir, estamos a escasos 20, una suerte de 12, 15 días aproximadamente para que se venza la licencia de Chevron en Venezuela. Tenemos 15 días en los que veremos si realmente Estados Unidos le renueva o no a Chevron. Mira, sigue o mira, te vas, te vienes conmigo al país, no quiero que operes más con Venezuela. Es una ruda decisión que seguramente a Estados Unidos no le va a temblar el pulso y va a decir, no, te vienes para acá porque necesito seguir bloqueando Maduro. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Somos Hechos Internacionales. Seguimos muy, muy atentos a todo lo que ocurre en Venezuela. Muchas gracias.